En su nueva aventura escenificada en México Los misterios te ponen fan ¡Galimán! El capitán Scott y la joven Mariela, huyendo con los tesoros robados de Yiku Hall a bordo de una balsa a través del río Lacanjá Se habían visto obligados a desembarcar en un paraje donde habitaba una tribu llamada Stol Descendientes de guerreros mayas, enemigos a muerte del hombre blanco Tribu que se creía extinguida, pero todos los capitán Mariela comprobaban lo contrario El capitán ya se había visto atacado por ellos y milagrosamente se había salvado No así el pequeño Solín, que era ya prisionero en la aldea según lo había visto el capitán Scott Ocultos entre la maleza, el capitán y Mariela analizaban la situación Sabían que toda aquella zona era vigilada por los nativos Stol Y que en cualquier momento podrían ser descubiertos Le parecerá absurdo mi plan Mariela, pero sugiero que debemos ir hasta la aldea de los Stol Pero se ha vuelto loco, es ir a una muerte segura, los guerreros Stol son enemigos a muerte del hombre blanco No sé, pero recuerde que si intentamos escapar, seremos descubiertos Además necesitamos provisiones, tenemos dos días sin comer y sería un suicidio tratar de continuar la marcha Más suicidio es entregarnos a esos salvajes Tenemos algo de ventaja sobre ellos Nuestra astucia, nuestra inteligencia Después de todo ellos son unos estúpidos nativos Y nosotros bien podemos pactar con ellos Tal vez si les ofrecemos la mitad de los tesoros que llevamos en la panza Accedan a darnos víveres y dejarnos continuar nuestra marcha Es demasiado arriesgado Si, pero es lo único que podemos intentar Tarde o temprano nos encontrarían y entonces nos darían muerte sin confesión Es mejor afrontar los hechos Y les sorprenderá que somos nosotros quienes vamos voluntariamente a la aldea La valentía de los hombres es algo que los nativos respeten siempre Si, tal vez tenga razón Podemos inclusive ofrecerles la vida de Solín Dejaremos que sacrifiquen al muchacho a cambio de que respeten nuestras vidas Oh, ya veo que usted no tiene escrúpulos para mandar la muerte al muchacho Primero son nuestras vidas capitán Ah, bien, pues entonces en marcha y ojalá que todo salga bien Vamos pues a la aldea de esos salvajes Si, pero antes quiero que vea donde escondí la balsa con los tesoros Esta aquí cerca En un canal que conduce del río hacia unos pantanos En un lugar que ni siquiera los tols podrán descubrir Allá vamos, señorita Mariela Hay algo que no comprendo, capitán Usted bien pudo escapar con la balsa sin que yo me diera cuenta Y esconder la balsa y venir en mi ayuda Somos amigos, no es cierto Yo sería incapaz de ir dejándola aquí abandonada a una muerte segura No No somos amigos y debemos estar juntos siempre Usted hubiera hecho lo mismo por mí, no es cierto Sí, tal vez Así que ya, en la marcha Y no olvide que somos amigos Vamos pues, vamos Pobre Cid No sabe que si regrese por ella es Porque la necesito para escapar Gran sorpresa se llevará donde conozca mis planes ¿Viene, capitán? Oh, sí, amiga mía Voy Ya Qué extraños y traicioneros planes tiene el capitán Scott Nadie podía saberlo Sus oídos misteriosos miraban burlonamente a la joven Mariela que avanzaba entre la maleza Juntos llegaban hasta las cenagosas aguas de un pantano Donde el capitán había ocultado la balsa con los tesoros robados Y en este sitio Les costará mucho trabajo a los nativos descubrir la balsa Muy lo felicito, capitán Es usted muy alto Gracias La balsa queda oculta bajo estas ramas Y nadie lo descubrirá Solo usted y yo sabemos dónde está Nadie más Y no teme que lo traición Que aprovechando cualquier descuido Pudiera escapar con los tesoros Oh, no Usted no sería capaz de traicionarme Además, usted solo no podría continuar la fuga a través del río Necesito de mi persona Al igual que yo necesito de usted Sí, es cierto Nos necesitamos mutuamente y debemos estar unidos Bien, pues Ahora a la misión más peligrosa Vamos directo a la aldea de los Stoll Escucha Tambores Ah, sí Creo que los nativos están preparándose para sacrificar al muchacho Será una lástima que Madenas Pero pensándolo bien es lo mejor para el muchacho Caliman está muerto Y justo es que al muchacho le haga compañía en el otro mundo Sí Los dos fueron grandes amigos y compañeros Justo es que se reúnan en la muerte Pensamos igual, señorita Mariela Oh, perdón Debo llamarle por su nombre verdadero Rosana Es igual, capitán Ahora lo único que debemos pensar es En salvar nuestras vidas Y para ello debemos ir a la aldea Tal vez seamos testigos del sacrificio del muchacho Bueno, vamos En la aldea de los guerreros Stoll había fiesta A la luz de las hogueras y antorchas se podía ver el poblado de los Stoll Compuesto de algunas champas o casas rústicas de palma y varas Cuatro grandes champas en aquel clavo de la selva Donde los nativos permanecían en una explanada inmóviles junto a las hogueras Sonaban tambores, teponastlis y chirimías Los hombres, de marcadas facciones mayas Cubiertos únicamente en la parte inferior de sus cuerpos Sostenían largos bastones de bambú que golpeaban contra árboles huecos A modo de tambores De sus gargantas brotaban agudas notas como canto ancestral Celebraban una ceremonia al dios Ah-Puch de la muerte Las chicas o mujeres del poblado Permanecían retiradas de los hombres formando un gran círculo sobre la explanada Junto a la hoguera principal se veía un nativo, sin duda el jefe Que se identificaba por un gran penacho de plumas de paisán que coronaban su cabeza Los guerreros Stoll celebraban tener un prisionero blanco en la aldea Y el prisionero era el pequeño Solín Que atado de pies y manos permanecía sin sentido sobre un tunich O piedra sagrada de los sacrificios Ocultos entre la maleza, el capitán Scott Mariela observaban la ceremonia Oh, sí, tal como lo dije Tienen prisionero al muchacho Puedo verlo Allí está atado sobre una gran piedra, señor Ah, es la piedra de los sacrificios Celebran la ceremonia de la muerte al rededor de las hogueras Vea Aquel hombre El de Open H de plumas Debe ser el jefe de la aldea Sin duda que es Bien, señorita María Pues ha llegado el momento de presentarnos ante ellos Tengo miedo, capitán Es probable que no escuchen nuestras razones y nos sacrifiquen como a solitario Oh, usted sabe que tenemos que hacerlo Y nos presentaremos en una forma espectacular Sorprenderemos a los nativos ¿Cómo? Tengo este rifle en las manos y bastante parque ¿No pensará atacarlos? Por supuesto que no Solo dispararé algunos tiros y eso los llenará de sorpresa y temor Y cuando yo me dé la orden debemos avanzar juntos hacia el jefe de la aldea O lo demás déjelo de mi cuenta El capitán Scott avanzó decidido hacia la aldea Mariela lo seguía dudando si el plan daría resultado Los guerreros Stoll Atentos a la ceremonia de la muerte No advertían la presencia de ellos Y cuando el capitán estuvo sobre la esplanada de la aldea Empuñó el rifle y... Los nativos suspendieron sus cantos y se movieron nerviosamente Hablando temerosos y buscando en donde había partido aquellos ruidos semejantes al trueno El capitán Scott hizo funcionar de nuevo el rifle automático Los nativos enmudecieron temerosos Retrocedieron al ver que una mujer y un hombre blanco que empuñaban un arma que lanzaba truenos Avanzaban hacia ellos Y lograron sorprenderlos Mariela Se han quedado inhiabiles Nos miran con asombro Es el momento que debemos aprovechar Vamos hacia ellos Síganme El capitán avanzó con paso firme Dirigiéndose hacia el jefe de la aldea Los nativos no acertaban a moverse siquiera ante la sorpresiva llegada de aquel hombre blanco Que empuñaba una extraña arma que lanzaba truenos Y al ver a la hermosa Mariela De tez blanca y cabello rubio como el sol Vamos Mariela Hasta ahora todo marcha bien Ninguno se atreverá a decernos Adelante Yo lo sigo capitán Vamos Avanzaron hasta llegar a escasos metros del jefe de la aldea Que los miraba sorprendido Luego el jefe levantó una mano en señal de detenerse y ordenó ¡Avininca! ¡Hombre blanco! ¡Avininca! ¡Mujer blanca! El capitán y Mariela se detuvieron a pocos metros del jefe Y entre los nativos brotó un murmullo de inquietud y temor ¡Avininca! ¡Hombre blanco! ¡Cayot! ¡Jefe de la aldea! ¡Cayot! ¿Entiendes? ¡Cayot! 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 El jefe de la aldea miraba oscamente al capitán y a Mariela Los demás guerreros empuñaban sus lanzas y flechas amenazadoramente El capitán, sobreponiéndose a su temor, dijo ¡Cayot! 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 El jefe de la aldea, el jefe de la aldea avanzaba hasta Mariela mirándola con curiosidad Sus toscas manos acariciaron el rubio cabello de la muchacha que se estremecía de terror ¡Cayot! Al sentir cerca de sí a aquel hombre primitivo ¡Cayot! 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 Si, Cayot! ¡Cayot! ¡Mujer blanca bonita! ¡Pero ten cuidado y no la toques! ¡Porque Dios, Cain! ¡Dios Sol enojarse contigo! Cajón retrocedió, temeroso. Luego, sus ojos rasgados y penetrantes como los de un tigre se clavaron en el rifle que sostenía el capitán. Tú, tener caak, lanzas truenos. Sí, yo tengo en mis manos el fuego, un arma que lance truenos, que mate rápido como el rayo. Cajón, tener flechas, flechas matan pronto. ¿El trueno de mis manos es más poderoso? ¡Mira! El capitán levantó el rifle apuntando y los nativos retrocedieron, temerosos. ¡Mira hacia el árbol! ¡Ahí está un mono trepado! ¿Ninguno de tus flechas podría alcanzarlo esténdote lejos? ¡Ahora verás el poder del trueno en mis manos! El capitán Scott apuntó cuidadosamente hacia un mono zaraguate que se escondía entre las ramas de un lejano árbol. Todos los nativos miraban fijamente. Y luego, el mono cayó mortalmente herido ante el asombro de los nativos. ¿Hoy ha visto el poder del trueno en mis manos? ¿Ahora te has dado cuenta de mi poder? Todos los nativos comentaban temerosos en voz baja. El jefe Cajón miraba el rifle sostenido entre las manos del capitán. Nunca en su vida había visto un arma de fuego y aquello le parecía asombroso. Ahora no dudes que Mujer Blanca y yo somos hijos de Kim, hijos del sol. ¡Es por yo! ¡Es por yo! ¡No! ¡No es brujería! Y en prueba de que queremos ser tus amigos, toma, dejo en tus manos el trueno. Hábilmente, el capitán se ganaba la confianza del jefe Cajón al depositar en sus manos el rifle automático. Toma el arma de trueno. Es tuya, jefe Cajón. ¿Me das trueno? ¿Te quedas sin trueno? Sí, yo confío en ti, Cajón. Estoy sin armas y puedes ordenar a tus hombres que me maten. Pero recuerda, si uno hace daño, Dios King, Dios Sol, se enojará contra ti y la tribu y tendrás enfermedades, muerte en la aldea. No podrás aplacar la furia de Dios King nunca. No, no. Cajón, hermanos. Respetar vidas de mujer y hombres blancos. Cajón, amigo. Cajón, amigo. Cajón, amigo. El jefe Cajón apoyaba sus manos en los hombros del capitán en señal de fraternidad. Los demás nativos aceptaban la palabra del jefe y bajaban sus lanzas en señal de amistad. El plan del capitán daba resultado. Hombre blanco, amigo tuyo. ¿Cajón, Cajón? Cajón señalaba al pequeño Solín que inconsciente permanecía atado sobre la piedra de los sacrificios. El capitán avanzó sonriente mirando burlón al muchacho. Sí, o Cajón, amigo. ¿Qué hace aquí? Guerrero Sestol. Encontrarlo en selva. Ya veo, ya. ¿Y esta es la ceremonia de Dios Apuch? Sí. Guerrero Sestol. Cantar a Dios Apuch de la muerte. Ofrecer vida de Chanchipal a Tunís Sagrada. Pero cayó en respetar vida de Chanchipal, amigo de Hombre Blanco. Escúchese, Sumería Lef. Pueden respetar la vida de Solín si nosotros lo pedimos. Capitán, el muchacho resulta que un estorbo para nosotros. Creo que es tiempo de que se reúnen el más allá con Calimán. Es cierto. ¿Y no seremos nosotros quienes priven a los nativos de su fiesta de muerte? Escucha. Escucha, amigo Cajón. Cajón, oye tu palabra, amigo Blanco. Tus dioses se enojarán si ahora libertas al muchacho. Soy tu amigo, Cajón. Y en prueba de nuestra amistad, te regalo la vida del Chanchipal. ¿Puedes sacrificarlo ante tus dioses? ¿Tú quieres que Chanchipal muera? Sí, si no lo mates, los dioses se enojarán contra tus hermanos. Te ordeno que la ceremonia de Apuch siga adelante. Cajón, obedece. Chanchipal será sacrificado con Cajatsu. ¿Con fuego? Bravo. El muchacho será quemado sobre la piedra de los sacrificios. ¡Da la orden, Cajón! ¡Caj! ¡Caj! ¡Sí, Caj! ¡Leña! ¡Leña por encender el fuego del sacrificio! ¡No es maravilloso, Muriel! Pronto el alma de Solín va a reunirse en el más allá con Cali. Esa misma noche, Calimán, privado de la vista por el hechizo de Xtabay, continuaba avanzando por la selva, guiado por el acandón Chambor. Calimán, serpente mil veces, había sido débil ante el hechizo y extraño encanto de Xtabay, que deseando tenerlo siempre cautivo en la selva, lo había dejado ciego valida de un extraño hechizo. Chambor lo guiaba a través de la selva. Iban en busca de una hierba milagrosa llamada Shai, que según las palabras de Chambor, le devolvería la luz a los azules ojos de Calimán. No, Vinincal. Shaak Makó. ¿Qué? ¿Qué sucede, Chambor? No caminar más ahora. Pronto saldrá Sol de nuevo día. ¿Estamos lejos ya de los dominios de Xtabay? No, no, Shaak Makó. Pero Xtabay no vendrá, sino hasta noche. Tú, quedarte aquí, Shaak Makó. Yo, ir a buscar hierba, sal. Pero, ¿podrás encontrarla, Chambor? Hierba, escondida entre selva. Ojos de Chambor, buscarla. Tú, quedarte aquí, Shaak Makó. No moverte de aquí. Sí. Descuida, Chambor. Que estando mis ojos privados de la vida, no puedo dar siquiera un paso. Ve tranquilo que no me moveré de aquí. Calimán se había quedado solo. Pero, tratando de adivinar dónde se encontraba. Sus azules ojos privados de la vista, permanecían fijos, sin expresión alguna. De pronto, su oído percibió un ruido cercano. Sí. Alguien se acerca. Escucho el crujir de hojas. Oh, Dios. Y estando ciego no puedo defenderme. ¿Quién puede ser? ¿Quién? Una fiera. O tal vez ella es Tabay. ¿O quién se acerca a mí? ¿Quién es? ¿Qué peligro has hecha a Calimán estando privado de la vista? ¿Encontrará Chambor la herva curativa? ¿El pequeño Solín será sacrificado? ¿Y el capitán y Mariela escaparán? ¡Calimán! En nuestro próximo programa, habrá más emoción y aventura en... ¡Los Misterios de Conan!